La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a la iglesia. La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a los hijos, a los redimidos, a los tombrados precios de sangre, poderoso Dios. Manos a las armas que le ha entregado, poderoso Dios, no fue espada ni abolina, fío con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a la iglesia. La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a la iglesia. La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a la iglesia. La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a la iglesia. La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a la iglesia. La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a la iglesia. La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a la iglesia. La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a la iglesia. La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a la iglesia. La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a la iglesia. La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a la iglesia. La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a la iglesia. La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a la iglesia. La adoración es un arma poderosa que le ha entregado a la iglesia. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu.